Yo creo que lo mejor de los enemigos del comercio es el propio concepto de enemigo del comercio como, digamos, hilo unificador de todo, porque hay muchas identidades, por ejemplo, el resentimiento, la violencia, pero quizás ninguna tan fuerte, tan determinante. Como la de que si tú te haces rico, es a costa de tu vecino. Esa gran mentira que olvida la productividad, olvida que la riqueza que viene del hombre libre y que no viene nunca del esclavo es la inventiva, la innovación, la creatividad y que con eso vamos a la luna y volvemos. Esa proeza. Pero, por supuesto, es preciso que el hombre sea libre y bien retribuido para que haya inventiva y creatividad, para que realmente enriquecerte tú no sea quitárselo a otro. Gracias. 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 Gracias.